Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, yo pues encantada de estar aquí otro día más con todos vosotros y de presentaros el vídeo que os traigo hoy, que es un vídeo muy especial, al menos para nosotros Así que nada, daros las gracias a todos porque en el 2016 hemos crecido bastante y gracias a vosotros hemos recibido un dinero de YouTube por los anuncios que salen en el canal y nada, este año hemos decidido donar este dinero a la organización Juega Terapia que la organización Juega Terapia es una organización que trabaja para que todos los niños que están enfermos de cáncer tengan una estancia lo más llevadera posible en los hospitales Así que gracias a todos también por apoyarme porque también esto es parte vuestra, es un granito vuestro así que os dejo con el vídeo para que podáis verlo, un besito enorme Buenos días a todas, como veis hoy hemos cambiado de fondo y es que estoy en Juega Terapia y estoy con María José Jara que es la directora de eventos y proyectos y bueno pues para los que no conozcáis Juega Terapia que yo me imagino que muchos de vosotros ya sabéis y habéis oído hablar de esta organización, aquí tengo a María José para que nos cuente un poquito cómo funciona, qué es lo que hacen y nada, cuéntanos María José Bueno pues empezamos hace 7 años, en el 2010 a funcionar y nuestra línea base que seguimos con ello es recoger consolas que la gente nos dona y se la entregamos a los niños enfermos de cáncer ¿Y cómo pueden haceros llegar, por ejemplo ahora, todas las amigas que nos están viendo cómo, si tienen ellos algo en casa, cómo pueden hacerlo llegar a Juega Terapia? Pues recogemos lo que son consolas, videojuegos y tablets y en Vialgia, la empresa de mensajería nos las trae de manera gratuita al que hace la donación no le cuesta nada, lo que tienen que hacer es ver que funciona correctamente limpiarla y meterla en una cajita y ir a cualquier oficina de envialgia y decir que es para Juega Terapia ya tienen todas las oficinas de envialgia en nuestra página web Pues ya sabéis chicas, chicos, si tenéis algún aparato que ya no utilicéis de consola de vuestros niños que no jueguen mucho con ellos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer lo mandáis a Juega Terapia que allí le van a dar un uso extraordinario Efectivamente ¿Y qué más cositas hacéis? Bueno pues luego una vez que ya hemos dado consolas a los hospitales, ¿vale? que traemos las consolas fijas y a los niños les entregamos las portátiles porque entran y salen del hospital y bueno les viene muy bien cuando están en casa cuando están en el hospital de día nos embarcamos en otro proyecto que consiste también en llevarles el juego allí al hospital pero que salgan de las cuatro paredes que supone estar encerrado en la habitación entonces nos embarcamos en el proyecto Jardín de MIOSPI que consiste en construir jardines en las azoteas de los hospitales Bueno, que eso está genial porque eso, por lo que me gusta María José porque así también los niños pueden salir de los hospitales y bueno, pues respirar un poquito y cambiar de ambiente que siempre les tiene que tener Efectivamente, que no dejen de ser niños y que hagan cosas como el resto de niños que no pierdan la infancia y que tengan un espacio donde jugar, que les dé el aire que puedan también estar con los hermanos y con los padres, que es muy importante, los padres pasan muchas horas también en el hospital y a veces necesitan tener un espacio un poco que les devuelva la normalidad Muy bien, y también como veis tenemos aquí los baby pelones que están aquí, no sé si los veis Que bueno, yo ya mi niña ya tiene uno y ahora le voy a llevar otro porque le encantan los muñecos así que nada, si tenéis niñas pequeñas o no tan pequeñas, ya sabéis, también podéis adquirir un baby pelón que de esta manera también estamos participando y colaborando Efectivamente, son 100% benéficos, se quita lo que es el coste de producción y todo el importe viene a nosotros se venden en el corte inglés, en juguetos, en Toys Aras y en Amazon y la verdad es que es un símbolo ya no solo en juguetes sino que es un símbolo que incluso hay anécdotas de niños que se la han comprado y se la han regalado a su mamá que tiene cáncer de pecho, o sea, que es un símbolo que a los niños y a los adultos como que les ayuda un poco a normalizar la situación y pues bueno, les hace una ilusión tremenda Bueno María José, y también habéis hecho una estación lunar, ¿no? Cuéntanos un poquito para qué se le dé Porque me parece súper bonito ese proyecto, me parece precioso Sí, hemos hecho dos estaciones lunares en el Gregorio Marañón Bueno, realmente hemos convertido toda la planta de oncología en una estación lunar todo el pasillo con constelaciones, todo con motivos del espacio y luego dos habitaciones que son las de aislamiento que los niños pueden pasar desde semanas hasta meses allí aislados totalmente que antes lo único que tenían era la cama y la televisión y lo hemos convertido en una estación lunar mediante la cual intentamos que el niño cambie el miedo que siente cuando le dicen que va a estar aislado durante una temporada por la curiosidad de entrar a un sitio que es nuevo te diré que el suelo está puesto como el suelo lunar con los cráteres tienen los niños una cápsula que es su espacio de intimidad los niños allí pierden toda la intimidad están en la cama y venga a pasar los médicos entonces un espacio que es una cápsula lunar que el niño puede estar dentro, decimos que se puede esconder y desde el que puede utilizar una tablet porque esta habitación está con domótica y con tecnología de superpuntera entonces a través de la tablet él puede controlar puede jugar a la play, puede ver 40 o 50 películas que hemos puesto tiene vídeos didácticos todo en torno al mundo del espacio tiene incluso concursos que dependiendo de la edad o sea tiene su parte didáctica y bueno, puede jugar con las luces de la habitación digamos que él recupera un poco lo que es el yo quiero hacer esto, lo quiero hacer ahora suponer que lo haga, la motivación exacto, tiene proyector de nebulosas y se ha creado un software totalmente a medida DOC no existía para esta estación lunar que bueno, hemos puesto en la habitación dos estores muy grandes que son lo que nos sirve de pantalla y el niño puede viajar al espacio o sea, entonces este software tiene un apartado que es viajar al espacio él decide pues quiero ir a la luna y se ve como si realmente él estuviera allí o sea, se ve en la pantalla pues como si él estuviera en la nave y la nave fuera navegando por el espacio y marcianitos y la verdad es que el niño pues bueno pues aprende, se divierte, interactúa tiene también una mascota que nos donó su petrónica y que el niño tiene que cuidar de ella o sea, ya no solo tiene que cuidar de él sino que tiene la responsabilidad de cuidar de su mascota que es algo que también es súper terapéutico la idea es que cuando ellos salgan de la habitación tengan algo que contar y algo que sea bueno pues yo he estado en la estación lunar y tengo esa suerte es cambiar un poco, darle la vuelta a la tortilla pues sí, maravilloso lo que hacéis la verdad que me parece genial yo tengo una niña de 11 años como ya sabéis todas y gracias a Dios es una niña sana y espero que siempre lo sea pero bueno, pues por desgracia a veces en la vida pues nos tocamos con enfermedades como es esta, como es el cáncer y cuando le toca llevarlo a los niños pues es todavía mucho más duro así que bueno, pues como trabajo como el que hacéis María José la verdad es que es maravilloso las ganas que le ponéis todo lo que habéis conseguido en tan poquito tiempo siete años, ¿no? son los siete años así que nada, enhorabuena muchas gracias de verdad, gracias quiero decirlo porque hacemos las cosas que hacemos gracias a gente que como tú pues bueno, pues decide poner su granito de arena y esto al final es un éxito de todos bueno, de todos se hace lo que se puede y chicas, espero que vosotras chicas y chicos que vosotros también colaboréis pues dentro de lo que podáis alguna de vosotras alguna vez me habéis dicho Mar, los anuncios en los vídeos a veces cuando los pone Youtube es un poco incordioso pues mirad para esto sirven los anuncios en los vídeos de Youtube para que el dinero que genere pues yo este año he decidido donarlo aquí a Juega Terapia y tal así que también es parte también es parte vuestra esta donación y nada más yo me despido de María José encantada de verte conocido igualmente más que sigáis trabajando así como lo estáis haciendo y que bueno pues que tengáis muchísimos más éxitos de los que ya tenéis y nada más a vosotras chicas os voy a dejar ahora con unas imágenes y para que veáis pues todo lo que todo lo que hacen que es mucho y nada un besito y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao chao voy a tomarme un café vuelvo enseguida Ale no importa mami ¡no! 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 que tal está mi niña bien la quimio jugando se pasa volando